Hoy te vamos a enseñar cómo truncar o redondear un número decimal. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Antes de empezar, tenemos que recordar que... Los números decimales tienen una parte entera, una coma y una parte decimal. A la primera cifra, que está a la derecha de la coma, se la denomina décimos. A la segunda cifra, centésimos. A la tercera, milésimos, etc. Aproximar es convertir un número decimal en otro que tenga menos cifras decimales. Hay dos maneras de aproximar una expresión decimal, el truncamiento y el redondeo. En el truncamiento se suprimen los decimales que no nos interesan. Por ejemplo, si tenemos el siguiente número y lo queremos truncar a dos cifras, o lo que es lo mismo, truncar a los centésimos, lo que tenemos que hacer es escribir el número hasta la segunda cifra decimal y omitir las restantes. Truncar es como cortar el número en la cantidad de cifras decimales que queremos. Si a este mismo número lo queremos truncar a una cifra decimal, es decir, truncar a los décimos, lo que tenemos que hacer es escribir el mismo número hasta la primera cifra decimal y omitir las restantes. Ahora, si lo queremos truncar a la unidad, lo que tenemos que hacer es escribir la parte entera y omitir todas las cifras decimales. Veamos ahora cómo sería aproximar este mismo número decimal por redondeo. Si queremos redondear este número a dos cifras, o lo que es lo mismo, redondear a los centésimos, lo que tenemos que hacer es observar la siguiente cifra decimal. Si esta cifra es mayor o igual a 5, es decir, 5, 6, 7, 8 o 9, como en este caso que tenemos un 9, debemos aumentarle una unidad a los centésimos. Entonces, este número redondeado a dos decimales sería el número 3,85. Si a este mismo número lo queremos redondear a una cifra decimal, es decir, redondear a los décimos, lo que tenemos que hacer es observar la siguiente cifra decimal. Si esa cifra es menor que 5, es decir, 0, 1, 2, 3 o 4, como en este caso que tenemos un 4, no debemos modificar los décimos. Entonces, este número redondeado a un decimal sería el número 3,8. Como conclusión, si tenemos un 5 o una cifra mayor que 5, se tiene que aumentar una unidad a la cifra que estamos redondeando. Y si tenemos un número menor a 5, la cifra que estamos redondeando queda igual. Ahora, si lo queremos redondear a la unidad, lo que tenemos que hacer es observar la primera cifra decimal. ¿Es menor que 5? No, es mayor que 5. ¿Qué debemos hacer cuando la cifra es mayor que 5? Tenemos que aumentarle una unidad a esta cifra. Entonces, este número redondeado a las unidades sería 4. Veamos ahora un caso que suele generar confusión en los alumnos. Por ejemplo, si tenemos que redondear el siguiente número a dos cifras decimales, es decir, a los centésimos, vemos que esta cifra es mayor que 5. Por lo tanto, el 9 debería aumentar una unidad. Pero no podemos poner un 10. En estos casos, es conveniente observar el 39, no únicamente el 9, ya que al 39 sí le podemos aumentar una unidad. El 39 pasaría a ser 40. Entonces, este número redondeado a dos decimales se escribiría como 5,40. Como tarea, te proponemos que completes el siguiente cuadro utilizando este número. Daremos la solución en el próximo video de este curso. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.